Caravana Buak Zabaldos Isla de explotación de riqueza Parazkiak Estuvidekin Regulación Orain Castillo de extranjera La misma clase obrera Igual de esta Igual de esta Igual de esta La situación La que tenemos en la empresa Ahora mismo es Un poco Desesperada Cuando hemos acabado La huelga Nos hemos prometido con la empresa Que firmemos el pacto Donde mejora Las conducciones laborales Del trabajo y incluso mucho mejor que lo que está en el convenio, pero resulta que nos sentimos engañados de la empresa, que la empresa le firmamos ese pacto, pero no cumple en muchos artículos, incluso no cumple en lo que es el convenio. Esta situación nos preocupa mucho y nosotros no vamos a estar con las manos cruzadas y nosotros vamos a volver a la lucha. Después de la huelga y durante año y medio hemos intentado normalizar la situación y ahora mismo nos encontramos con un estancamiento. Hay cosas del pacto que no se cumplen, hay muchísimas sanciones otra vez encima de la mesa, muchísimos frentes judiciales abiertos. Nosotros lo que queremos es resolver en base al diálogo, pero tampoco vamos a dejar que nos vuelvan a pisotear, porque bastante costó conseguir en esta empresa y todo lo que ha significado para el campo lo que se consiguió. Actualidad Nos encontramos aquí en otro nido de la explotación de la ribera. Es un matadero de pollos que tiene varias plantas por aquí por la ribera y también, pues eso, aquí se vulneran muchos derechos. Hasta hace poco la mayoría de la plantilla eran falsos autónomos y de hecho van a empezar los juicios por ello. Los trabajadores no estaban contratados como deberían estar en el Estado, o sea, contratos en fraude de ley. Ahora la situación también es que la mayoría de la plantilla o gran parte de ella trabaja vía ETT y, bueno, esto es otra cosa a eliminar. Aquí van a empezar, se van a reunir y es posible que empiecen unas jornadas de huelga pronto. Los trabajadores ya se han cansado de estar en esta situación y, bueno, nosotros desde aquí nos unimos a esta lucha. ¡Barracabá! 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 ¡Anti! ¡Anti, capitalista! Más conocida como la Sebastiana, la empresa referencial de la zona, la empresa que siempre ha sido la que ha marcado el precio por debajo del convenio con el que pagan a los trabajadores. Si el convenio marca un precio de 8,42 euros la hora para el peón agrícola aquí y en el campo en general, se están pagando a 6, a 5 y hasta 4 euros la hora, después de jornadas interminables. No debemos olvidar, y la gente tiene que saber, que las ricas dudas de la vida de Navarra están regadas con la explotación de personas. Personas, en su inmensa mayoría, venidas de fuera. ¡Barracabá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!